Sí, desayunos informales cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana y vamos a la próxima entrevista. Sí, a fines de noviembre el Ministerio de Desarrollo Social comenzará un plan piloto destinado a reinsertar personas que salen de las cárceles. Se llama Proyecto de Inclusión Asistida. Prevé asistir 420 presos recién liberados para conocer los detalles, saber cómo va a funcionar y otros temas del Ministerio y de la Política. Hoy en día recibimos a Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bienvenido. ¿De qué se trata este Proyecto de Inclusión Asistida, el PIA? Es en el marco de un trabajo a fondo que estamos haciendo dentro de las cárceles. Tanto dentro de las cárceles como una vez que recupera la libertad. El Mides estaba poniendo oficinas en diferentes INR. Empezamos por el CONCAR, después está Cuarembó, ahora estamos por abrir Salto, Durazno y Soriano. Y entendemos que es un lugar que el Ministerio tiene que ir a fondo. A veces cuando nos preguntan por qué estamos instalando oficinas del Ministerio y todos los programas en el INR, en realidad nuestra respuesta es, ¿y por qué no? Sería curioso no estar en un lugar tan importante del punto de vista de la convivencia social. Y cuando vemos datos, por ejemplo el que presentó el Ministerio del Interior de Reincidencia, que creo que es la primera vez que se hace un trabajo de esas características de reincidencia, que habla del entorno del 70% de reincidencia, ahí se nos está focalizando uno de los problemas en materia de seguridad. Ahora, cuando los relevamientos uno tras otro de personas en situación de calle muestran un porcentaje muy importante que en algún momento estuvo privada de libertad, también nos están dando el indicador, fíjense el último, 53% de las personas que estaban a la intemperie declararon en algún momento estar privadas de libertad. O sea, más de la mitad declararon. Pero a su vez, la mitad de este porcentaje se va a estar hasta tres veces privada de libertad. Y el 48% de este universo también estuvo en situación de calle previo a pasar por el sistema penitenciario. Entonces acá tenemos indicadores claros. En algunos casos tiene que ver con la reincidencia, en otros casos tiene que ver con situación de calle. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de qué es lo que pasa en el momento que una persona recupera libertad. A mí me ha tocado conocer de primera mano qué es lo que pasa. Y muchas veces una persona recupera la libertad ambulatoria pero no recupera la libertad plena. Porque sale sin un afecto, sin nadie que le dé un abrazo, sin nadie que le dé una oportunidad, sin herramientas. Obviamente que el delito se reprime. Pero también tenemos que buscar los mecanismos de contención para evitar justamente que haya delito. Entonces, desde el Ministerio de Salud Social pedimos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que en el año 2022 pasó a nuestra órbita. Creamos la red de oportunidades para reunir una cantidad de empresas e instituciones donde llevamos 110 instituciones adheridas a los efectos de sincronizar los esfuerzos y el trabajo. Hemos impulsado una cantidad de cursos desde INEFOB. Yo les comentaba antes de empezar que hay datos auspiciosos. Por ejemplo, en el último trimestre del año 2022, de 107 personas que transitaron por estos cursos, solamente una reincidió, lo cual es moderadamente alentador. Y ahora queremos ir más a fondo. Entonces, ir más a fondo significa este plan, que es un plan piloto, que por ahí a veces, y por eso yo agradezco el espacio para poder profundizar, se llama la de la tarjeta. La tarjeta es uno de los elementos que tiene el programa en sí. Lo primero es que, para ser bien práctico, cuando la persona está por recuperar la libertad cinco días antes, en el INR, porque es un trabajo conjunto, cuando mides el Ministerio del Interior, se le avisa a esa persona que va a recuperar la libertad que va a tener un técnico social de referencia. Esto es importantísimo. Quizás es lo decisivo en toda esta trayectoria. Entonces, ya la persona cuando recupera la libertad, si carece de esos aspectos, si carece de esas herramientas, si carece de esas oportunidades, ya tiene a alguien que se va a ocupar de esa nueva etapa. ¿Cada técnico cuántos precios? Bueno, ahí estábamos delineando con el INR, pero lo que sí, de estas 420 personas, cada uno va a tener un técnico de referencia. No es que hace un técnico por cada uno. No, pero uno para los 420 tampoco. No, no. Porque es imposible. No, no. Estamos afinando para que haya una respuesta permanente, para que haya un buen seguimiento. ¿Habrá 20 por lo menos? Sí, aproximadamente. Pero va a haber una instancia muy importante de seguimiento. Ya hay otras experiencias en otros programas y en base a esas experiencias es que se va a determinar la cantidad de esos técnicos. Pero la persona que recupera libertad ya tiene un técnico de referencia formado en aspectos sociales para el acompañamiento. ¿Y qué tipo de respuestas le puede? Una de las respuestas que le va a hacer es darle tranquilidad y contención a la persona que para alimentarse hay diferentes centros del INDA que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social que se le va a derivar. Entonces ya el tema de alimentación va a estar cubierto y va a estar orientado. Porque si la persona sale sin nadie que le indique que está esa posibilidad, el desconocer es lo mismo que la inexistencia. Por otro lado le va a decir hay centros para que vos pases la noche. No la pases en la calle porque tenés alternativas y ahí viene la oferta de los centros. Los programas, se le va a conocer los programas del Ministerio de Desarrollo Social, programas que tienen que ver con el INJU, programas que tienen que ver con trabajo protegido, programas que tienen que ver con formación, con emprendedurismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se le da también una tarjeta, dos tarjetas, una de un valor de 1.600 pesos, por ejemplo, para productos de higiene personal, y una de 400 pesos, se va a contemplar 400 pesos para poder movilizarse, que sea para boletos. Hoy por hoy estamos hablando de que la persona sale con dos boletos. De dos boletos pasamos a un paquete, como lo que les estoy diciendo, que estamos delineando, lo hablaba con Nicolás y me tiento, a decirlo, lo hablaba antes de empezar, el tema ropa, por ejemplo. Estamos viendo si podemos contemplar, porque, por ejemplo, para presentarse una entrevista, tener diferentes medios que le permitan ese tipo de posibilidades es muy importante también. Entonces, lo que queremos es ese apoyo, esa respuesta integral, por eso es el marco de un plan mucho mayor a una tarjeta, que permite una mayor contención, herramientas y oportunidades para evitar la incidencia y evitar la situación de calle. Otra de las novedades que introdujo esta administración fue justamente que el INR, que trabaja con la persona privada de libertad, y la de Inali, que trabaja con la persona cuando ya está en libertad, dejaran de estar bajo el mandato del Ministerio del Interior y pasaran a estar bajo el mandato del MIDE. Me interesa saber cómo funciona esta interfase, cómo la valorás. Que entiendo que debe haber algún aspecto cualitativo, pero si ya tenemos, o todavía no pasó tiempo suficiente, para ver si hay indicadores de resultados cuantitativos para saber cómo está funcionando esto. Buena pregunta. La política pública se tiene que medir. Uno se tiene que enamorar de las causas y no de las herramientas, porque las herramientas van cambiando y cuando nos compenetramos tanto con la herramienta, podemos sin querer alejarnos de la causa. Esa medición la vamos a hacer a los siete meses ahora de empezar este programa, vamos a hacer una medición integral de los resultados. Ya estamos viendo resultados positivos. Por ejemplo, el Inespo que decía, en el año 2022, para personas que recuperan la libertad, que es lo que pasó en la órbita del MIDE, se alcanzó el máximo registro de oportunidades laborales. Por lo tanto, el cambio de impronta, si una impronta más social, trae resultados. Fíjense que antes, una persona cuando recuperaba la libertad, el seguimiento lo hacía en una dependencia policial. Ahora lo hace en una dependencia del Ministerio de Salud Social. La formación es distinta. No es que unos sean buenos y les interesa, y otros sean malos y no les interesa. El cambio de impronta es lo que ayuda. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, Ana, voy a dar una opinión personal, es que el INR no puede estar en el Ministerio del Interior. Yo creo que el próximo periodo... No es nuevo. Por eso, yo sé que no es nuevo. Yo sé que no es nuevo. Pero en el próximo periodo deberíamos laudar esto. No podemos estar con el correr de los años sobrediagnosticando una situación que es clarísima. Que es clarísima hasta por la propia contradicción. Porque a veces se pone en contradicción si tenemos que ir hacia lo represivo o hacia la prevención. Hay que ir por las dos. No tiene que ser una u otra. El delito se reprime. Pero por otro lado, todo el camino que se pueda llegar a hacer para evitar la presencia de un delito es una avanzada muy importante. Y cuando hablamos de un 70%, reitero, de reincidencia, se nos está focalizando uno de los pilares donde puede estar el problema. ¿Pero el Interior están de acuerdo con eso? Sí. Sí, y bueno, se está analizando una de las análisis que a veces es bastante trillado también es el Ministerio de Justicia. Yo lo que creo que este tipo de discusiones o de intercambios legítimos tenemos que poner una fecha de vencimiento. No podemos estar in eternum haciendo referencia a lo mismo sin laudar. En algún momento, y creo que ahora que viene una instancia electoral, y no lo digo tomando postura, los diferentes partidos cuando elaboran las propuestas deberíamos poner arriba de la mesa Ministerio de Justicia sí, Ministerio de Justicia no. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que vaya mucho más allá del INR puntual. Es parte de un sistema de justicia. Me estoy metiendo en un tema más profundo. Pero eso lo tenemos que laudar. Y por ejemplo, vamos a suponer que laudamos por el lado de la negativa. Bueno, busquémosle una vuelta. ¿Reestructuraremos una figura? Porque a veces a mí me preguntan ¿Y el Mides estaría en condiciones de recibir el INR? Tal como está planteado la estructura en este momento, filosóficamente capaz que tiene sentido, pragmáticamente puede ser un problema. Entonces, en el caso que se descarte la creación de un nuevo ministerio, tenemos que haber de reestructurar, es una opinión muy personal, adelanto, algunas de las instituciones que tenemos hoy vigentes a los efectos de poder generar el cambio. Lo que está claro, y yo creo que de esto tenemos que ser determinante, más del próximo periodo no podemos pasar con el INR en la órbita del Ministerio del Interior. Quien reprime el delito no puede estar a cargo de la rehabilitación. Quería preguntarte, ¿cómo van a elegir estas 420 personas? Porque si pensamos que salen aproximadamente 25 personas por día. 26 personas por día. Están en 210 personas más ahora que en el año 2019. Por mes. Ahí está. 210 personas más. Bueno, ¿cómo se elige esos 420? Lo primero, se están estableciendo los criterios con el Ministerio del Interior, por eso nos dimos esta recta final. Va a empezar en noviembre, quizás antes que el fin de noviembre, como decía la presentación. Lo importante es, en cuanto a lo que fue las características de reincidencia presentadas por el Ministerio del Interior, que se tomen una población muy similar a la presentada, para medir justamente el impacto. Que potencialmente pueda reincidir. Y no, y aparte, exactamente, que potencialmente pueda reincidir y que esté en situaciones de vulnerabilidad. Los delitos vinculados al narcotráfico están exentos en esto. Por ejemplo, eso se va apurando. ¿Por qué? Porque son delitos que generaron un poder adquisitivo para esas personas privadas de libertad mayor a lo que puede ser la comisión de otra figura delictiva. Entonces, no tiene sentido dar aportes sociales cuando en realidad lo socioeconómico en ese caso, o lo económico en ese caso, porque hay otro tipo de carencias, no serían las dificultades principales. Entonces, con el Ministerio del Interior y los técnicos nuestros, es donde se está depurando la población objetiva de estos 420 aproximadamente. Aproximadamente. Porque puede crecer un poquitito. Estamos ya delineando la recta final. Pero sería dentro de las franjas etarias. Va a ser desgresados en el CONCAR. Del CONCAR. Y justamente que pueda llegar a ser medible y comparable con los datos ya presentados por el Ministerio del Interior. Porque si no, estaríamos comparando circunstancias distintas que no nos pueden dar una dimensión real de la situación y de los avances en esta política. Esa experiencia de los que van a desarrollar durante 7 meses va a tener una evaluación al cabo de esos 7 meses. ¿Está previsto que eventualmente en función de esos resultados se pueda escalar en el corto plazo? O bueno, es algo que ya quedaría para el gobierno que viene en función de la experiencia que ustedes dejan armada. Sin rigurosidad científica, yo me adelanto a confiar en esta herramienta. No, no, está bien. La literatura diría que esto va a funcionar. O por lo menos va a funcionar más que no tengan nada. Es algo distinto. A ver, yo siempre lo menciono. Hay una experiencia de Ignacio Muncho en Ceres hace ya muchos años. Lo que se les daba un boleto a los presos cuando salían pasó a dárseles 100 pesos y se redujo la reincidencia en las primeras 24 horas. Que ya había un alto grado de reincidencia en las primeras 24 horas. Si vos le das un programa de acompañamiento mucho más importante es esperable que haya algún tipo de efecto. Por eso, yo confío en esta herramienta y creo que si los resultados son los que esperamos hay que buscar las formas de generalizarlo. Y viendo cómo se generaliza. ¿Y cómo se financia eso? Bueno, eso va a haber una instancia de presupuestal en el año 2025. Previamente de rentas generales es donde se pueden solicitar diferentes recursos. Primero, lo primero, porque a veces y yo soy muy ansioso, me gusta sobre todo lo que se prueba que funciona bien en el hipotético caso que funciona bien de ir a fondo, de ir con total profundidad. Lo primero es dentro de la población que está recibiendo esa prestación buscar los mecanismos de financiación para que la mantenga. O sea, lo que está funcionando bien que no se toque. Que eso se pueda llegar a mantener. Y yo creo que hay que replicarlo, pero Nicolás, no solamente en este proyecto en sí, va a haber que dotar más recursos a la INAL y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. ¿Con qué presupuesto trabaja hoy? Nosotros recibimos 10 millones de pesos por año para justamente sostener 8.641 personas, por ejemplo, que recuperaron la libertad en el año 2022. ¿Y cuántos profesionales trabajan? Es insuficiente. Y varía porque ahora estamos mucho más licuados porque al tragarlo al Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué hicimos? Fue inyectar recursos humanos y económicos desde otro lado. Para poner ejemplos, establecimos centros especializados para personas que recuperan la libertad y que no tienen hogar para evitar situación de calle. Eso lo hacemos de la Dirección de Protección Social porque la DINAL y te la patina en un mes, un mes y medio, ya te patina los 10 millones de pesos que vienen del presupuesto. Pero si queremos hacer algo ambicioso, y yo creo que acá estamos hablando de convivencia, estamos hablando de oportunidades y creo que estamos hablando de seguridad pública. Porque a veces, cuando se dan diferentes hechos delictivos que toman una dimensión pública, ¿a dónde miramos? Al Ministerio del Interior. Al MIR, tienen que mirar también. Yo quiero ser parte del tema porque entiendo que un problema que se genera en la previa, en la trayectoria, es por la falla de muchas instituciones. La comisión de un delito falla quizá desde la primera infancia de esa persona. No nos podemos parar solamente en el acto delictivo, que reitero, el delito se reprime. Hay que ver la trayectoria desde problemas institucionales, de fallas institucionales y fallas sociales. Recién mencionaste de no existir un nuevo ministerio, habría que darle otra estructura a este orden de gestión, digamos, a estos temas de gestión. ¿Qué tan viable es que en el próximo gobierno, sea de la administración que sea, exista un ministerio de justicia? Yo creo que viable, por lo menos, no quiero adelantarme a los procesos que se van a dar, y mucho menos hablar por mi partido político, en el cual no lo discutimos todavía a fondo, o sea que estaría hablando de más, por eso estoy dando una posición muy personal en este tema. Viable es desde el punto de vista que de todos los partidos políticos creo que se ha manifestado una postura positiva. Yo lo que creo es que a raíz de esas posturas, expresiones que son muy legítimas todas, en algún momento tenemos que laudar. Ese conjunto de expresiones termina en una concreción y en un acuerdo de la formación o no. Si termina, es delinear el alcance de las competencias, etcétera, etcétera. Y si termina laudándose negativamente, es que hacemos en el INR. Yo estoy dispuesto de dar los aportes e ir a fondo con el tema porque estoy absolutamente convencido que ya no debe estar en el Ministerio del Interior. Por eso es que viable es, pero en el caso de que no prospere en hechos concretos las diferentes expresiones, creo que tenemos que analizar alternativas. Pero reitero, va en concepto de convivencia y de seguridad. A veces miramos una sola institución, tenemos que mirar el todo. Todas las instituciones que tenemos que en algún momento interrumpir lo que no queremos que pase. Pensando en la convivencia y pensando en los números de personas que viven en la calle en distintas circunstancias, 2.758 personas, ¿es viable pensar que este proyecto podría aplicarse también a personas no necesariamente salidas de la cárcel, sino personas que ya están viviendo en la calle? Primero, de esos, se toman también quienes están en centros nocturnos como situación de calle, porque es una respuesta de emergencia. Se están estableciendo una cantidad de raíces para buscar un cambio estructural que desde hace 18 años se va a nuestro país en las diferentes misiones y se da a nivel mundial. Sí, que no para de crecer. El otro día, a veces, a mí me da hasta cierto pudor de cómo transmitirlo, porque la percepción es muy de la experiencia personal de cada persona, pero hace poco vinieron del Instituto Global de Personas sin Hogar, que son quienes serían una referencia a nivel mundial en personas en situación de calle y ponderaron Uruguay al punto de ponerlo como país de vanguardia y nosotros le bajamos el perfil porque si se hace referencia al país de vanguardia y la percepción es che, pero siempre se ve cada vez más personal en situación de calle y es muy raro de explicar, pero lamentablemente es una situación que se está dando a nivel mundial que el único país de referencia es Finlandia que le llevó 30 años, una potencia como Finlandia, 30 años, fíjense el cambio estructural y que lleva a viajar en enero de este año y me advirtieron de que por las migraciones ya están volviendo a aparecer casos y no necesariamente cuando hablamos de situación de calle está vinculado a lo socioeconómico, quizás hoy haya mucho más vinculación con lo socioemocional y con lo sociosanitario porque si a una persona se le brinda la oportunidad de acceder a un lugar donde dispone de bienes y servicios y se niega 1, 2, 3, 4, 5 veces en una misma jornada al acceso a esos bienes y servicios claramente afectan otras cosas y también se ven los relevamientos. El 92% de las personas relevadas en el último censo, en el último relevamiento declaró el consumo de sustancias psicoactivas. Hay problemas vinculados a la salud mental. En el año 2017 se votó la ley de salud mental que yo voté y también me hago cargo como diputado en ese momento que era miembro de la Comisión de Salud pero la realidad es que generó el cierre de las colonias psiquiátricas que estamos de acuerdo en la filosofía porque el modelo asilar ya cambió el paradigma pero por otro lado no se generaron las alternativas. Entonces en este caso cuando el gobierno ahora en rendición de cuentas se sacaba a aprobar en el Senado ahora creo que falta la última instancia se generan diferentes alternativas para salud mental y adicciones busca situación de calle y otros aspectos que todos conocemos como la madre que pelea porque su hijo muchas veces lamentablemente tiene problemas con sumos de sustancias y cualvías y no tiene cómo financiar ese tratamiento. Entonces son temas quizás de las acciones sociales más importantes las vinculadas a lo socioemocional que a lo socioeconómico porque una persona puede tener prestaciones puede tener acceso a trabajo y demás pero si no está bien a nivel interior por otros aspectos ya está coartada esa libertad. Quería cambiarte de tema y preguntarte por los números de pobreza infantil que como sabemos son duros arriba del 20% de niños menores de 6 años son pobres y paralelamente hubo una inversión muy grande en este sentido esos 50 millones de dólares que se destinaron para políticas para infancia hace un poco hace unas semanas entrevistábamos al diputado Iván Posada del Partido Independiente que nos decía que entre otras cosas no se ejecutó todo ese dinero entonces lo que quiero preguntarte es qué pasó que no se ejecutó dónde está ese dinero y por qué yo te puedo asegurar que el Ministerio de Desarrollo Social ejecutamos al 100% y hasta muchas veces solicitamos más recursos a veces igual los procesos porque son diferentes instituciones las que decían recursos en primera infancia los procesos lamentablemente burocráticos complican y obviamente que no nos tiene que conformar de hecho el propio diputado Iván Posada presentó una propuesta muy interesante que es el fondo de infancia y yo creo que es determinante ese tipo de iniciativas se lo he dicho a Iván conversando con él porque yo creo que el mayor obstáculo y estoy hablando a nivel general el mayor obstáculo se da en tener los recursos inmediatamente para poder disponerlos y ejecutarlos y esos procesos no puede tener como rehén por ejemplo a los niños muchas de las y esto lo puedo acreditar documentalmente o en cualquier escenario cuando se ven datos sea una persona bajo los umbrales de pobreza siempre golpean siempre golpean así como eso creo que hay que dejarlo bien en claro se están haciendo acciones desde el punto de vista estructural en problemas estructurales de años que van en el camino correcto de acuerdo a recomendaciones por ejemplo que constan en informes de UNICEF porque cuando hablamos de situaciones de niños y bajo umbrales de pobreza tenemos que tener una visión integral la visión integral supone desde el crecimiento económico estamos viendo en este segundo semestre datos alentadores moderadamente alentadores siempre la moderación tiene que estar en materia de inflación de las recomendaciones de UNICEF está el aumento en lo que tiene que ver con los cuidados hay más CAIF se están generando más CAIF más jardines de ANEP en lo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social tenemos la beca de inclusión socioeducativa que estamos en el máximo registro histórico y esta es una herramienta que fue creada en el año 2013 y acá pondero y reconozco lo que hicieron gobiernos anteriores tan buena consideramos esa herramienta que llevamos al récord al máximo registro la reforma educativa he escuchado opiniones de economistas que decían uno puede recubicar recursos por ejemplo para pobreza infantil pero después tiene que dar los medios para que desde el lado educativo se logre mantener lo que provocan previamente esos recursos se está en plena transformación educativa se está trabajando mucho en el acceso a servicios y la mayor cantidad de acceso a servicios a fondo que se están dando tiene que ver con que hay menores en esos hogares voy a poner dos ejemplos recarga de garrafa de super gasa del 50% que no solamente es población vulnerable vinculada al Mies sino que tiene que ver por ejemplo con personas que reciben asignaciones familiares del BPS hasta el primer escalafón son más de 200.000 hogares que hicieron uso de la recarga de super gas del 50% y esto no se mide en mediciones de pobreza no entran las mediciones porque son los ingresos monetarios el bono social mide SUTE que se va a 160.000 hogares que tienen hasta un 90% de beneficio de bonificación en el acceso a energía eléctrica esto trae más inclusión son 20.000 hogares que estaban por fuera del sistema pasaron a estar dentro del sistema y esto es lo que lo que provoca es también el concepto de inclusión e integración siempre falta Paula no no es cierto lo que decís ahora los números si vos los mirás no 2019 16% 2020 22% 21 16% baja 22 vuelve a subir a 22% ahora están 20 con 9 son medidas de actualidad son medidas de actualidad y que no cambian un día pero es instantáneo no, ni hablar pero o sea sigue habiendo un 20% de los niños que es pobre a ver el dato en el último semestre los datos presentados en el último semestre que no quiero decir porque a veces se tornan a polémicas que en estos temas y cuando hablamos de todo el panorama hay que jugar siempre en cancha grande pero el propio INE dejó de dar así como el INE pasó a dar los datos de pobreza semestralmente que esto fue en el año 2021 fue una novedad el propio INE no recomienda abrir por franjas etarias por el margen de arroz que se tiene o sea estoy hablando de quien mide la pobreza que no es el Mides porque estamos hablando de aspectos que son multifactoriales que dependen de la materia de la inflación dependen de los ingresos en general del empleo etcétera 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 por tanto el dato semestral que no deslegitimamos ni en absoluto pero el propio INE nos está diciendo que tiene un alto margen de error ahora muchas de las cosas que yo estoy comentando que son recomendaciones de UNICEF estamos en plena implementación como la ventanilla única es parte de las recomendaciones de UNICEF hoy se está unificando el BPS con el Mides para que en una oficina la declaración jurada de vulnerabilidad sea el disparador para el acceso a prestación social para reducir el error de exclusión recién empezamos en tres departamentos tres estamos empezando ahora en trabajo junto con el BPS y es parte de las recomendaciones que se hacen en UNICEF en un trabajo del año 2017 y en el año 2022 la captación temprana del diagnóstico social del recién nacido es más lo voy a decir en primera persona esperaba que se dé antes en el ministerio es una idea muy novedosa que se llevó adelante a instancias de la directora Cecilia Sena y el director Antonio Manzi que es una fíjense la iniciativa en las 23 maternidades públicas del país que haya presencia social para así como está el diagnóstico clínico esté el diagnóstico social para reducir ese error de exclusión siempre repetimos lo mismo es injusto que una persona que no cumple los requisitos acceda a prestaciones sociales pero mucho más injusto que cumpliendo los requisitos quede por fuera de esas prestaciones sociales esta captación temprana va a permitir que desde el primer día se tenga un panorama de si en esos hogares están recibiendo las prestaciones entonces son cambios estructurales que buscan dar una respuesta estructural que como estamos en plena implementación no podemos tampoco caer en la ingenuidad que van a dar el resultado cuando estamos empezando a implementarlo falta siempre falta en estos temas pero estamos convencidos estamos en la dirección te cambio de tema que nos quedan muy poquitos minutos para cerrar ¿te parece que la coalición sale lo suficientemente fortalecida para volver a ser gobierno? sí yo estoy convencido que la coalición republicana va a volver a ser gobierno ¿y dónde te imaginás en 2025? donde me toque te tiro dos y me decís donde estás más cómodo siendo el primer ministro de justicia del Uruguay o siendo el próximo intendente de Montevideo por parte de la coalición yo me imagino como militante del partido nacional que es un honor que tengo y donde me toque y donde el lugar te tenga responsabilidad y voy a estar con mucho gusto vuelvo un poquito para atrás porque hablamos de herramientas válidas o no válidas por ejemplo el ministerio de justicia el Mides fue una herramienta muy discutida sobre todo desde la coalición que ahora está en el gobierno incluso con posiciones que querían por ejemplo recuerdo mucho era un plan de emergencia se pasó la emergencia y hay que cerrarlo ahora es una herramienta que con la experiencia de dirigirlo tiene que seguir que llegó para quedarse lo primero yo estoy aprendiendo mucho y sería pasar por este tipo de experiencia y no tener la disposición de aprender sería injusto y poco inteligente y cambiando de opinión hay un dicho que dice si vos a los 20 pensás lo mismo que a los 40 pero este 20 años de tu vida yo no me acuerdo ni que posición no era diputado en el momento de creación del ministerio de desarrollo social por lo tanto no tengo muchos elementos primero cuando miramos el desarrollo no solamente lo tenemos que mirar en torno a vulnerabilidad socioeconómica el ministerio de desarrollo social que a veces no se ve todo el paquete de competencias que tenemos del MIDE depende el instituto nacional de jugantú del MIDE depende el instituto nacional de alimentación el instituto nacional de mujeres el instituto nacional de personas mayores el sistema nacional de cuidados personas de situación de calle personas que recuperan la libertad primera infancia cooperativas sociales discapacidad otra cantidad de rectorías etcétera 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 el desarrollo hay que verlo en forma integral yo en estos días hoy estamos en día de la salud mental la salud mental es un tema país para el desarrollo porque podemos hablar de desarrollo económico desarrollo de infraestructura pero si no hablamos del desarrollo del interior de las personas nos estamos saltando un capítulo que es importantísimo desde el punto de vista de la prosperidad a ver Leo no puedo ir para atrás porque desconozco las discusiones que se dieron por supuesto que es una institución que yo creo que puede generar una injerencia muy importante sobre todo en materia de la articulación pero creo que como decías un rato más que las herramientas hay que enamorarse de las causas lo que vale no es el MIDE como tal lo que vale es la causa que puede respaldar el MIDE por tanto y antes del MIDE se defendían causas desde otros lugares hoy el Ministerio de Desarrollo ya no está en el horizonte plantear dejar sin efecto el MIDE pero la preocupación que tenemos que tener o donde nos tenemos que centrar es cómo se van a respaldar diferentes causas sociales y diferentes circunstancias de adversidad más allá de las herramientas de turno te hago una política antes de cerrar uno de los temas grandes que tuvo la coalición pero en particular tuvo la 404 en estos días fue lo que pasó en la Comisión Tengamixa de Salto Grande ahí cuando fueron los ministros al Parlamento se llegó una definición una declaración que básicamente los dos puntos centrales tenían que ver con remover a los funcionarios que habían ingresado de manera directa discrecional y bueno se podría seguir con los adjetivos hay 10 ediles del partido nacional que habían ingresado allí y bueno removerlos y también remover la delegación uruguaya en la comisión todavía esos pasos no se han dado incluso ha habido versiones periodísticas que hablan de que no se acompañarían digamos no es vinculante la definición del parlamento pero si es un mensaje fuerte que incluso de repente no se removía la comisión o la delegación uruguaya en la comisión técnico mixta vos como ves el asunto en general y que crees que se debería hacer yo creo que el primer paso se asedió por parte del propio implicado que es Carlos Servicio que dio el paso al costado ese fue un primer paso que fue voluntariamente por parte suya el parlamento emite una comunicación que el poder ejecutivo está analizando pero vos pensás que los adjetivos tendrían que renunciar vamos a analizarlo en el poder ejecutivo no es un mensaje si fueran ministros lo que pasa que ahí entra también las particularidades de lo que es la comisión de la comisión de la comisión si esas declaraciones fueran hacia ministros implicaría el relevo de los ministros por parte del poder ejecutivo es distinto acá cuando se habla de la delegación si porque tiene otro tiene otro es sujeto a otro tipo de derecho no aplica las mismas normas que nos aplica a nosotros respetar el parlamento se respeta lo ha dicho el presidente de la república que se va a analizar oportunamente que se vaya a analizar no quiere decir que se cobra el grito o sea que se cobra el grito es ya salir sin valorar la pertinencia de la totalidad de la solicitud por tanto de la solicitud que ya está emitida que creo que fue votada por unanimidad se votó por unanimidad desde el punto de remover a los funcionarios que ingresaron directamente una mayoría simple para la delegación pero tenemos una persona que aparte conozco digo porque no me gusta hacerme el desentendido lo conozco hace más de 10 años de militancia sé que es una persona de bien porque en estos temas por lo general cuando tiene trascendencia en el viso pero el dinero que falta para todos los programas que estuvimos hablando no es lineal no es lineal pero en los hechos dinero que falta termina siendo otorgado a ediles que entran para un cargo que de confianza que no tiene una utilidad no se hizo ni idoneidad ni utilidad concreta de los cargos ¿te consta? eso no sé no, no, no a ver me consta son ediles lo primero una cosa es ediles que son honorarios por la constitución ahora una cosa es la forma que ingresaron que ya el presidente de la república fue claro y otra cosa es que esos lugares no se necesitan para llevar una cantidad de funciones que lleva es alto grande en el camino se suspendieron llamados a concurso para que estas personas pero creo que hay que distinguir eso porque el planteo que vos estás haciendo Leo es que dinero que se pudiera haber utilizado otro tipo de causas en general lo hablo a ver yo lo que te digo es que hay que ver si esos lugares que se ocupaban por parte de las personas implicadas que ya el presidente de la república habló de que puede haber habido excesos o algún exabrupto en cómo fueron las contrataciones ya fue hablado por el presidente dio un paso al costado Carlos Salvizu etcétera etcétera pero hay que ver si no era personal necesario para cumplir con diferentes competencias entonces no quiero livianamente hacer una apreciación lineal en un tema que no me consta que esas personas sea por concurso sea por el mecanismo que sea no sean útiles para cumplir con la capaz que son muy útiles pero la señal de que se contrate a 10 ediles de la misma lista de un sector político pero la señal se dio Paula renunció el presidente claro pero vaya a señal renunció porque se supo porque si no se sabía esto no iba a renunciar a ver antes se sabía a ver vamos a no caer en la línea en el mojón vamos a no caer en el mojón nosotros en su tiempo hablemos de nosotros cuando sucedía hecho estas características y trascendía o lo que fuere solicitábamos a quien estaba a cargo de la situación que dé un paso al costado ¿qué hacemos del otro lado siendo gobierno? la propia persona que está a cargo de la situación da un paso al costado o sea hay una total coherencia de los hechos tanto a los que se marcaban cuando éramos oposición como a los que se ejecutan cuando somos gobierno Martín Leva Ministro de Seguridad Social muchas gracias a los órdenes ahora cuando son las 9.40 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera